¡Gracias! ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Feliz! Queremos practicar un cumpleaños Que sea tu premio en tus dos años Es una gran canción que yo tengo vivo Que se encontran tus sueños y alzamos tus amigos Vinimos a tu tierra y estamos todos Tomamos una papilla y se punchemos todos A brindos de granito, soplad el lito Hoy en tu cumpleaños es un gran día Que nos cumpla feliz 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 ¡Feliz! ¡Que los tocan! ¡Entren a mí! ¡Que los sufra! ¡Feliz! Queridos todos los ojos, les damos bendiciones a ellos dos, también a su papi, a su abuelo, a su abuela, a su tía, a todos sus amiguitos, a su tía. ¡Vamos! 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 ¡Que los tocan! ¡Feliz! ¡Que los tocan! ¡Feliz! ¡Que los tocan! ¡Vamos! 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 ¡Feliz! ¡Vamos! 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 ¡Feliz! ¡Vamos! 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 ¡Eeeeh! 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 ¡Ayúdame, Ángel! ¡Eh! ¡Ayúdame! ¡A ver! ¡No, hombre! ¡Vamos a ver la canción! ¡Azá, Álvaro! ¡Apa, tosita, niña! ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeeh!